Yael Degues, coordinador de actividades de Cameco. Yael, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jacobo? Buen día. Bien, bien. Para vos y todos los asociados. Bueno, gracias. Ustedes están trabajando en una nueva plataforma comercial que, bueno, imagino, pretenden poner como servicio para sus asociados y para una, digamos, mejor capacidad de contacto, en este caso, supongo yo, de los marplatenses, ¿no?, con el comercio. Sí, totalmente. La plataforma fue anunciada en tu programa, son los chicos de hacer pedido. La verdad que fue la plataforma que nosotros encontramos a nuestros asociados lo más conveniente, ya que presta servicios gratuitos. Hemos tenido el ofrecimiento de varias plataformas, más de 10, pero nosotros siempre buscamos algún beneficio para el comerciante y de esta manera es gratuito. Con simple el hecho de tener un delivery y un WhatsApp ya se puede empezar a trabajar con dicha plataforma. Sí, yo la he estado probando, la verdad que funciona bien en algún caso, pero eso es responsabilidad del comercio, no hubo una respuesta como debiera, otros ya lo entendieron y funciona muy bien, es todo un cambio. Bueno, ahí hay un gran interrogante, ¿cómo es el marco que comprende a aquellos que pueden acceder a estos préstamos a tasa cero de 150.000 pesos? Bien, esto acaba de dar una aclaración. Obviamente por las acciones emitidas ya por el ingreso de emergencia familiar, los monotributistas, lo que son A y B, no cubren ciertos beneficios de estos préstamos de 150.000 pesos, porque ya están alcanzados por el IFE. Hay muchos monotributistas que no lo pidieron si lo pueden acceder, es decir, lo que hay que tener en cuenta también que no es un crédito con plata cruda, es decir, que vos no podés retirar ese diendo, se va a depositar una cuenta en el saldo de la tarjeta de crédito, desde ahí se activa el crédito. Es decir, que a partir de la categoría C, que tiene un ingreso más o menos anual de 403.000 pesos, vos recién podés pedir el 25% de este ingreso, es decir, hasta 104.000 pesos. Pero es solamente para un grupo de monotributistas y autónomos dicho beneficio emitido por el Estado. ¿Y entonces? Entonces lo que hay que hacer, nosotros creamos una comisión para poder asesorar y poder ayudar el trámite, es en base al home banking. Es decir, entonces las monotributistas de categoría C, como lo venimos anunciando en nuestros medios, pueden pedir hasta ese valor que yo te mencioné, y se hace a través del home banking. ¿Qué pasa? El gran filtro que tiene hoy en día la administración pública es lo de AFIP. Y AFIP va a informar a cada banco particular, de cada monotributista y contribuyente, quién están en los parámetros para la aceptación de esto. Es decir, está bajo el cuidado y cómo se analiza la AFIP a cada situación de cada monotributista. Bien, ahora, ayer, por lo menos, escuché a algunos economistas, en particular hay dos o tres economistas en la televisión metropolitana que se están ocupando mucho de estos temas, decir que ya ayer por la tarde estaba hecho el cruce entre la AFIP y los bancos. Por lo menos esto estaba planteado como anuncio, evidentemente. ¿Qué hace, digamos, el individuo? Porque estas cosas a mucha gente le están creando interrogantes enormes, realmente. Claro. No, totalmente lo que tiene que hacer la persona, obviamente, son varios requisitos que están enunciados, también lo pueden ver en nuestras noticias. Tienen que tener una caída, obviamente, de la facturación de lo que comprende marzo y abril, que fue lo de, yo creo, el gran pico de la emergencia sanitaria, de los cuales, una vez que, por ejemplo, podemos tener dos escenarios posibles. El primero puede ser que la persona ya tenga una tarjeta de crédito emitida antes de la pandemia, entonces puede tramitarlo en base a su banco y ya con el producto que ya tiene en su poder. Ahora, ¿qué pasa con la persona que no tiene una tarjeta de crédito, es decir, nunca se financió o nunca obtuvo una tarjeta para poder afrontar cualquier costo? De más está decir que los anuncios del gobierno fueron hechos de que no tiene ningún tipo de costo esta tarjeta, entonces se puede acercar a un banco, tramitarla, y una vez que pueda entrar desde un home banking, que es lo necesario para poder tramitirlo los 12 denarios posibles, ahí la AFIP le da el ok o le da la negativa. Ahora, queremos explicar, porque no sé si se entendió en algunos anuncios, creo que se vio un medio engorroso, el préstamo, lo que otorga la AFIP, es decir, el Estado, significa que tenés 6 meses de gracia, es decir, que en esos meses no pagas nada, por ejemplo, lo cobraríamos hoy, después de esos 6 meses se empiezan a correr las cuotas mensuales, que son 12, para pagar el préstamo, es decir, si vos lo sacás ahora, lo terminás pagando de acá 18 meses el préstamo. Todo, obviamente, a través y canalizado de la tarjeta de crédito. Queremos recordar que no se van a hacer de poder el dinero crudo. A la gente que tenía esa duda, tampoco un requisito fundamental que puso la AFIP fue la cancelación de la compra de moneda extranjera en el lapso del préstamo. La verdad que debo decir que esas cláusulas me parecen absolutamente lógicas, porque si vas a estar emitiendo pesos y lo vas a dejar liberado y el tipo va a hacer a través del home banking en compra de dólares nos estamos pegando un tiro en el pie ya bastante más importante del que nos estamos pegando, ¿no? No, totalmente, Jacobo. Nosotros creemos que es una bocanada de oxígeno para los comerciantes que realmente están ajustados y, bueno, quieren de alguna manera poder afrontar algún tipo de costo ya de su comercio habitual. No es para especular, no es el momento, nosotros consideramos, para poder llegar a comprar moneda extranjera o también una cosa. La gente que preguntaba hacerse el efectivo y poder meterlo en un plazo fijo, nosotros tuvimos varias consultas en la Cámara y nos dimos cuenta que, bueno, es una ayuda a tasa cero para poder pasar el momento que estamos atravesando. Sí, por supuesto, esto hay que hacer un plan de contingencia. Yo vengo diciendo que uno tiene que hacerse la idea de que uno es un globo aerostático que tiene una pinchadura y pierde gas. Hay que tirar lastre y decidir qué haces para mantenerte en el aire, ¿no? Es una tarea en donde todos y cada uno tenemos que agarrar papel y lápiz, por decir una figura. Podés hacer un Excel en una computadora y pensar muy bien qué haces con el dinero que vas disponiendo. Yael, te pregunto brevemente, ¿ustedes tienen una plataforma para acceder a nuevos cursos que pueden ser muy útiles en este momento donde hay que cambiar paradigmas de comercialización, ¿no? Totalmente. Como fue anunciado nuestro presidente Juan Antonio Gutiérrez, nuestra idea hace dos años de Cameco, el objetivo primordial que tenemos en base también a la Cámara Argentina de Comercio, que es una entidad a la cual estamos adheridas, es poder tratar de digitalizar todo el comercio del Mar del Plata. Hoy en día las pymes del Mar del Plata están dando un 90% del empleo de la ciudad. Es un número más que grande y alarmante. Por lo que nuestros cursos que son totalmente gratuitos, lo hemos dado en lugar físico y bueno, ahora obviamente por los hechos de conocimiento público se están dando online, son todas herramientas para poder llevar a tu comercio a que tengan un canal de herramientas para poder comunicarse con cualquier tipo de consumidor o trabajador. Es el fin que tenemos. Los cursos, como mencionaste, son gratuitos, se pueden ver desde cualquier teléfono, a través de cualquier plataforma masiva como es Facebook o cualquier web y se puede hacer de cualquier lugar de la casa y es para, obviamente, aglomerar las herramientas para poder llevar a la digitalización de cualquier comercio. Es decir, que la clientela se respete, la actual, la que se va al mercado o demás, pero también tener estos canales de llegar a cualquier punto de la ciudad y poder comercializar cualquier tipo de productos que tenga. Esto va desde una verdulería hasta una persona que vende zapatillas o lo que sea. Claro. Bueno, son cosas que las tenemos que seguir. Que tengas un buen día, buena jornada, muy amable. Bueno, Jacobo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, estamos hablando de esto, estamos en una etapa en donde hay que estar con la cabecita muy abierta. con la cabecita.